Nosotros realmente hemos oficializado al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior para que nosotros podamos anticiparnos frente a algunos eventos que están sucediendo en Puerto López. Sabemos que había riñas, peleas, entre otras cosas. Estamos entonces haciendo una mesa de seguridad ciudadana con todas las entidades del territorio que pueden aportar desde sus distintos niveles y de sus distintas acciones a la seguridad del Cantón Puerto López. No estamos en contra de ninguna cuestión de migración. Solamente nos reconocemos que somos un Puerto López de derecho, de armonía, pero también las personas que visitan Puerto López, quienes están acá en Puerto López, deben de entender que hay toda una política también de responsabilidad. Por un lado, somos protagonistas y estamos siempre promocionando los derechos, pero que también es la responsabilidad de los lopenses y de todas las personas que visitan a Puerto López, incluso migrantes, que puedan hacer las cosas como deben de hacerse. También hay obligaciones, por ejemplo, de promocionar y hacer la paz. Entonces, estamos nosotros en este momento comprometiéndonos hasta el 25 de agosto tendremos ya un plan de acción y cada entidad pública va a hacer distintas acciones para prevenir alguna cuestión de inseguridad. Queremos un plan de seguridad ciudadana, más aún con lo que ha sucedido ayer en nuestro mar, en nuestro alta mar. Lamentablemente lamentamos lo que le ha sucedido a las familias con el robo de motores, pero todas esas situaciones nosotros ya las estamos haciendo. Justamente habíamos anticipado esta reunión con Cancillería, con el Ministerio del Exterior, con la Policía, con distintas autoridades, incluso con el IES, con todos para ponernos a priori a trabajar en esta situación. Que sepan todos, que sepan todos que Puerto López es un cantón de derechos, pero también las personas que habitan en la localidad y que estamos atentos a que se cumplan la responsabilidad. Queremos un pueblo pacífico y estamos todos invitados a vivir en este Puerto López, pero de manera pacífica y cumpliendo las responsabilidades. ¿Los pescadores no están solos también? Estamos ya adelantándonos en ese plan también y esas son cosas que hemos topado. Y aquí en adelante cuenten con su alcalde y con la municipalidad.